Alguien nuevo, invitado que estás aquí y los socios que están comenzando. El primer concepto que debes de aprender es a mover gente, no es a entender todo este negocio. Hay gente que quiere entenderlo todo, lo que alguien ha aprendido en 13 años y es imposible. Es como tratar de ser médico el primer día de clase. Te requiere de mucho tiempo, de educación y diferentes materias básicas para ir aprendiendo con el tiempo, desarrollar las capacidades, desarrollar el conocimiento, las habilidades que se requieren para ser médico. De igual forma, es igual que ser empresario de redes de mercadeo, de lo mismo. Pero sí aquellas personas que están comenzando requieren de una estructura básica de movimiento de gente. Y el movimiento va de un área menor a un área mayor. Mira que interesante. O sea que la oportunidad de aprender a mover gente te va enseñando cómo mover un grupo pequeño a un área más pequeña, de esa área más pequeña a un área un poco más grande, a un área un poco más grande, para que en el camino vayas desarrollando la habilidad de hacerlo. Míralo de esta forma. Nuestro sistema, el conocimiento que tenemos y el desarrollo del negocio se presenta en varios escenarios. Imagínate una obra de teatro. Y que esa obra de teatro va a cambiar de escenarios. El escenario básico inicial, que es el más pequeño, se llama uno a uno. ¿Qué significa un uno a uno? Que tú te reúnes con un amigo en un café por la mañana en el desayuno y tú le platicas sobre esto. Y sobre esa plática tú puedes traer a una persona tal vez al negocio y en ese uno a uno ser efectivo. Porque yo tengo gente en el negocio que, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Un Rani Marrero, un carpintero, se reúne con un alto ejecutivo de una compañía farmacéutica en un lugar de comida rápida. Y en ese lugar de comida rápida, en una servilleta, en un papel, le presenta la oportunidad en media hora. Treinta minutos. Pero la habilidad que Rani hizo no solamente fue el presentarle la oportunidad. De los treinta minutos, él tomó quince minutos aproximadamente o más para edificar la reunión central y a los líderes que estaban llevando esta oportunidad. Y esa persona que se llama David Torres, que estaba sentado con él, tal vez estaba mirando frente a él a un carpintero. Y a lo mejor decía, ¿qué me va a enseñar este carpintero si yo soy un alto ejecutivo que tengo más de mil empleados a mi cargo? ¿Cómo este me va a enseñar algo a mí de negocios exitosos si es un carpintero? Pero Rani sufrió hábilmente lo que hizo que pudo decirle a él que no era él, que es que él conocía a unas personas que estaban desarrollando un proyecto de negocio y le empezó a edificar a esas personas y edificar el lugar donde se encontraban y que él se diera la oportunidad de ir a conocerlos. Eso despertó la curiosidad en David y fue a conocernos a la reunión central. Suficiente para que se inscribiera en el negocio aquel día. ¿Qué hizo Rani? Él estaba aprendiendo y él movió gente de un uno a uno. ¿Lo movió a dónde? A la reunión central. Él se apalancó con el conocimiento de otros. Él se apalancó con el sistema. Eso se llama deja que el sistema trabaje a tu favor. Significa aprender a mover gente, pon las personas aquí al frente porque el día de hoy, si tú moviste gente a esta presentación, llegaron los invitados. Tú no hiciste la presentación, ¿quién la hizo? Sanjuri y yo y esta persona. Entonces tú te apalancaste con el conocimiento. De eso se trata este negocio. Nos ayudamos, somos un equipo. Y el equipo usamos los mejores talentos y las mejores habilidades de cada uno a favor tuyo de tu empresa. Vas a tener a disposición un ejército de gente con diferentes habilidades que están a tu favor. Lo único que tienes que aprender es mover la gente para que te apalanques con eso y empieces a generar ingresos. Y eso fue lo que hizo Rani en aquel momento. Por eso el escenario más pequeño es uno a uno. ¿Por qué te estoy presentando estos escenarios? Porque en estos próximos ocho meses, si tú quieres llegar a un nivel de ingreso en los ocho meses y a un nivel de crecimiento rápido en este negocio y a las posiciones, la habilidad que tienes que desarrollar contigo personalmente y con tu grupo es como ir moviendo a las personas de un escenario al otro. El otro escenario que le sigue es lo que se llama reunión en la casa. Es un escenario un poco más grande. Por ejemplo, si yo presento una presentación uno a uno, como fue el caso de Rani con David Torres, fue un uno a uno, lo movió a la reunión central. Pero David entra en el negocio y una vez entra, David se sienta a Rani, hace una lista de personas, hace una lista de invitados, los reúne en su casa y Juan Rosado, que es el replante de Rani, fue a presentar la oportunidad. ¿Rani se apagalancó en ese momento con quién? Con Juan Rosado. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! ¡Gracias!